no lo saque que lo tengan en camara lenta a ver deja ver la mano yo la saco a ver la mano abre la mano mas si que lo puede comenselo si lo saque a nosotros como dos de los 10 dolares entonces lo he enchilado yo no quiero oh my god oh my god oh my god me vas a dar 5 porque me trague la mitad miren dios se los comio 5 me vas a dar pan oye que paso el lo tiro todo miren 5 dame ahorita se los doy no que no ah no seas collon dice ah 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 no que no ah 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 ¡Suscríbete al canal!